¿Acaso Banjo estaba en T-Pause? Este nivel, ya saben como le nombro Ya saben ustedes, ya saben señores Así es, bienvenidos al Tiangui más random del universo Y pues en el episodio del día de hoy voy a avanzar Más que nada con lo que pueda Dentro de la cueva Que voy a conseguir ciertas cosas que de hecho No debería conseguir esto primero A ver, vamos a ver el diálogo primero pues Aquí tenemos una caja fuerte enorme que es Super Stash Solo dos ¡Wow! Una caja fuerte parlante ¡Correcto! Soy Super Stash Una caja fuerte de alta seguridad De cuatro dígitos Reforzado por un mezclador de combinaciones Infinita... Infinitalmente, no sé qué pedo Pero si cuatro dígitos solo permite hasta diez mil combinaciones Eh, no me gustan los abelotodos Ok Echamos un vistazo dentro, dentro pues Oh, eso puede ser un problema Se me ha olvidado mi propia combinación Quizá deberían haberse gastado un poco más en tu chip de inteligencia No sé, lo siento gorditos ¿Qué? Pero si son capaces de dar con las combinaciones Estaría encantado de abrir la puerta Ok Sí Y justamente a eso iba De este lado tenemos un orificio que podemos utilizar para poner uno de nuestros huevos androide Ahí estamos Y al final del túnel Hay un switch con... No se nota pero ahí está el huevo del androide Entonces... ¡Cabau! Yeah Y ahí tenemos el primer código Nueve Ok Sí van a haber otros tres switches que tenemos que presionar justamente con el androide Entonces... Eh... Luego los estaremos buscando Espero que me dé tiempo para este episodio Porque sí me gustaría tener a Sayigi en este episodio Ok Siguiente parada Mmm... No, mejor ya sé Ya sé qué voy a hacer Como ya había mencionado anteriormente Ahí... Carajo Es más Puedo hacer de una vez esto Este manito es el... Eh... La laguna triangular ¿Se acuerdan que les había dicho que era la laguna circular y la triangular? Pues bueno Esta es la triangular ¿Y por qué tengo esta diferencia? Pues porque uno es para vaciar el estanque y hacer un desmadrito Y el otro es para... ¡Ecole! Un globo Y ya tenemos los dos globos de este nivel Perfecto Ahora Hay otra cosa que quiero conseguir justamente aquí Y precisamente de lo que estábamos hablando hace un momento De los androides y sus botones para la combinación Porque acá hay otro botón El número uno Ok ¿Qué dígito será? O sea, me pregunto ¿Cuál de esos será? Ok, es el primero Llevamos un 19 Ok Bueno, técnicamente serían 1900, ¿verdad? Pero... ¿Y qué pedo con este cubo de hielo? Oye, jovencito Soy Jorge Cubito de Hielo Estoy aquí atrapado a este peligroso altitud ¿Qué te ocurrió, Jorge? Estaba paseando por la parte helada de... De helada de los picofuegos helados Con mi esposa Milder Cuando se desató una gran ventisca Que me arrastró hasta acá ¿Por qué no te...? ¿Por qué no te...? Ok, no sé por qué no alcanzé a leer Hay una preciosa vista Tengo vértigo Ok Creo que ahora es momento de... Creo que ahora estamos sobre la parte helada Si me pudieras dar un empujón Ok Bueno Bueno, pasa lo que pase Yo no me hago responsable Ok Ahí está Buen viaje, amigo ¡Guau! ¿Verdad que les dije que no me iba a ser responsable? Pues sí, definitivamente no me voy a ser responsable de esto ¡Chao! Ok, sí, quería hacer eso de una vez Pero, por cierto, para la gente que se lo esté preguntando ¿Qué fue todo eso? No conseguimos ni una Jiggy ni nada Bueno, a ver... Es que en realidad preparamos algo para una Jiggy más adelante ¿Recuerdan que ese estanque de Hellfire Peaks estaba tan caliente que no se podía pasar a la Laguna del Alegre Roger? Pues ahora que le añadimos un hielito... ¡Chospong! Que ya debe estar lo suficientemente fresco, ¿no? Ok, pues ya que hicimos eso Ahora me voy a ir por este otro lado No sé si lo terminé de explicar ¡Maldita sea! ¡Ya basta! Ok, no sé si lo terminé de explicar Pero en el episodio pasado creo recordar haber mencionado que había dos chozas de Mumbo Una azul y una roja Bueno, respectivamente las salidas azul y roja es la que nos lleva a sus respectivos... A sus respectivas chozas, perdón Entonces la azul nos lleva a la choza azul y la roja nos lleva a la roja Entonces yo voy a ir al azul porque digo favorite color Vean nomás esto, güey No puedo decir que es un gran diseño porque la verdad... O sea, queda bien con las plumas rojas pero no sé, le da un algo extraño Vamos detrás de la choza a ver qué onda con esto ¡Ey! Demasiado fácil Esto es exageradamente fácil Oh, espérate, no, creo que fallé Ah, no manches, sí es un chincho Ok Perfecto, un chincho azul, súper fácil ¡Hola, Mumbo! Ah, es que es la última vez que vamos a ver a Mumbo Entonces hay una escena especial Hola, Banjo, Mumbo, tener gran sorpresa para ti Oh, adoro la sorpresa... ¿Por qué lo estás viendo? ¿Por qué no lo ves a los ojos, güey? Ok Ah, bueno, sí, le pidió que se volteara para que sorpresa, güey, ok ¡Oye, la bestia! Mingy Jongo, imitador, no sé qué Estúpido oso, has caído directamente en mi trampa No soy el patético chamán que crees que soy Soy Mingy Jongo y tu inútil búsqueda termina aquí Como ven, no hay salida y es inútil que se resistan ¡Wow! Sí, la verdad, la primera vez que jugué esto Ok, no alcanzé a leer, pero bueno Sí, la primera vez que peleé contra Mingy Jongo Dije, ala, má, qué buena idea para un jefe, marito Porque sí, este es el jefe de Cloud Cuckoo Land Y hay una manera fácil y una manera difícil de hacer esto La manera difícil es como lo estoy haciendo Esperar a que deje de atacarnos para darle un chingadaso Pero la forma fácil es Ignora eso y pégale directamente No te esperes a que te ataque Porque ve, 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 ve nomás, ve nomás Ok, va a haber una parte que creo que ya va a empezar Eh, sí, justo ahí Va a empezar a atacarnos y cada vez se va a teletransportar Aquí ya no tenemos de otra Simplemente tenemos que esperarnos a que deje de atacar Y la mejor manera de evadir estos ataques Es este, rodando alrededor Digo, no te asegura que vas a evadirlo Pero por lo menos Es una manera y fa, no me está saliendo No me está saliendo Shit Bueno, toma, bien Y me voy a morir, güey Ok, aquí no me voy a arriesgar Oh, no Esto no ser bueno Esto no ser bueno Uy, ok Uy, shit Ah, jale Bien Creo que las oportunidades de detenerlos son ahora mínimas Y... Le hicimos un fatality, güey Eso se ve muy Mortal Kombat, pero en... Censurado Ok, uuuh Eso definitivamente fue un fatality El fatality más family friendly que he visto en mi vida ¿Qué? ¿Vieron eso? ¿Acaso Banjo estaba en T-Pose? Necesito haber puesto cámara lenta para esto, por Dios Necesito verlo ya en la grabación, por Dios Necesito ver eso Ok, para hacer las cosas un poco más sencillas a partir de ahora Normalmente no soy fan de esto Pero suicidio Lo siento Banjo, pero era la mejor manera para poder curarte Y aparte regresar un poquito al inicio Porque lo que quiero hacer ahora es separarme de Banjo Y estoy hablando por parte de Kazooie Para poder conseguir... O sea, no conseguir, sino abrirle camino a Banjo Pues por así decirlo Eh... Ay No quería que eso pasara Ok, intentémoslo de nuevo Esta vez sin lastimarnos, por favor Gracias Ok, creo recordar Que... Eh... Bueno, a ver Si recuerdan en el episodio anterior Liberamos un huevo Que liberó una criatura totalmente... Uy, ahí veo un... Un nido este de notas Eh... Liberamos con Kazooie un huevo Que liberó una criatura super bizarra Bien en estilo tianguis Entonces hay que hacer lo mismo Pero ahora en la parte exterior de la montaña Así que Kazooie El milagro de la vida Ok, hay que buscar otro exactamente igual Pero creo que está un poquito más abajo Si no estoy mal Ok, está justo aquí Perfecto No tuve que hacer mucha cámara rápida Eso me parece perfecto Este es el último huevo que hay que incubar Y aprovechando Eh... Como pudieron ver El... Primer... Eh... Por así decirlo Pad O bueno, más bien la primera criatura que encontramos Estaba del lado donde estaba el... La calavera de... De mumbo De... Del enemigo ¿Se acuerdan? O no, espérate Creo que me equivoqué No mentiras Estaba... Subiendo Siempre me confundo No, estaba en la parte del mumbo de... De color rojo Ahora que me acuerdo Sí, porque este es el lado azul Ya Ok, siempre... Es que siempre los confundo Siempre los confundo Siempre me termino perdiendo en este nivel Es un poquito revoltoso Pero... Juega con tu mente este nivel, la verdad Ya que desbloqueamos esos dos huevos ¿Qué quiero hacer ahora? Ok, me voy a juntar con Banjo Ya me acordé Porque ahora quiero volar Porque no sé si recuerdan Creo recordar yo Que en el episodio anterior Plantamos una de las semillas Y si no, pues las vamos a plantar las dos Ahorita mismo Ok, aquí podemos estar seguros Porque esta debe ser la choza real de mumbo Entonces, pues... Esta es la real Entonces les decía Ok, esto me da indicio de que a lo mejor no fue así De que no planté la semilla Creo recordar O no sé La verdad es que no sé Pero bueno Van a haber dos agujeros como estos Que es para plantar las dos semillas Que encontramos en el inicio del nivel Así que ahí está Ah, sí, había plantado la otra Perfecto Ahora... ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ya que están esas dos Yo creo que sí voy a hacer de una vez lo de mumbo Porque lo de mumbo es simplemente activar las semillas Spoiler Simplemente nos va a ayudar en eso Como que los productores dijeron Oye, ¿qué va a hacer mumbo en este nivel? No, pues ni idea, güey No, pero oye, tiene que hacer algo Mumbo estuvo en todos los niveles También tiene que estar en este Pues que activa las semillas, ¿no? Es como... Pues bueno Y pues eso es lo que va a hacer mumbo en este nivel Plant... Este... Bueno, no plantar Sino hacer que crezcan las semillas Vamos a la verdadera choza de mumbo Para pedirle ayuda Ok No creo que sea tan fácil esta vez Exactamente Ustedes estarán diciendo Tony, ¿en serio gastaste un huevo granada para...? Sí, sí lo hice Porque es divertido Bienvenidos otra vez Oso y pájaro Ok Ya que hicimos el trato con mumbo De haberle intercambiado criatura mágica Vamos entonces a la parte de arriba La parte de arriba de la montaña Porque allá arriba está el pad Si mal no recuerdo Oye Por cierto, estos tipos no le tienen miedo a mumbo, ¿eh? Me atacan a una pesar de que estoy usando la varita, güey Les vale madre mía Checa, checa, checa Ok, mumbo Sigue subiendo Que necesitamos tu ayuda de poderes mágicos Y allá hay un... Nido de bloque de notas ¿Por qué le digo bloque de notas? No tengo ni idea, güey Ok Y justo en esta parte Que por cierto aquí veremos Próximamente un minijuego Por así decirlo Allá está el pad de mumbo De mumbo Se escuchó muy raro eso Mumbo ¡El ciclo sin fin! Yo a esperar que esto funcionara ¡Guau! ¡Qué bonito arcoiris! Ok Lleva un... Caldero de oro Un edificio caldero de oro No tengo ni idea Y así hacen que crezcan también las semillas Ok Pues mumbo Muchas gracias por tu ayuda ¿Y por qué no se ha ido el... Pad de mumbo? Oh Ya se fue Bueno Bueno, bueno, buenito Sí, ese fue el último hechizo de mumbo Ay mumbo Muchas gracias por tus tremendos servicios Por tus tremendos hechizos Y por tu tremenda vara Pero ya no necesitamos de tus servicios Así que... ¡Adiós! Y aparecimos como Banjo y Kazooie Sí, chicos Mumbo Está muerto En realidad no Simplemente corté cuando dejé a Mumbo en la chosa y todo eso Ok ¿Ahora qué quiero hacer? Dejar a Banjo solo Obviamente si me dejan estas cosas Además hacen como morros, güey Como morros pujando O sea, simplemente escuchen Es como de... ¡Me golpeé la rodilla! Ok Dejando de lado ese extraño sonido que emiten los enemigos Ahora hay que buscar la forma de ir a donde estaban los... Los... Pulpillos insectos mágicos A ver Lo acabo de decir que estaban por lo menos en las direcciones de las chozas de Mumbo Y yo me voy para otro lado ¿Es en serio, Tony? No te prestas ni atención a ti mismo Ok, entonces vamos del lado donde estaba la choza de Mumbo normal Y de este lado, ajá Aquí hay una subida Perfecto Y sí, ahí está la criaturita mágica que estaba diciendo Así que, amigo, ¿me das un raite? Perfecto Sé que puedo volar I believe I can touch this guy Debería dejar de hacer eso, pero bueno Ahí está, muchas gracias por el raite Uh Se queda aquí Pórtate bien, ¿sale? No sabía que se podían estacionar esas madres Ok, y en la cima de esta plataforma Ahí está el canguro que habíamos visto en el episodio anterior Y tiene un saco Vamos a remedarlo Mira, yo también tengo un saco Marca Rare o algo por el estilo Chépec que tienes un saco, bola peluda ¡Sácame esta! ¿Te apetece una pequeña carrera por este circuito peliagudo? Pues dale ¿Preparados? 3, 2, 1 Go Sí, simplemente es una carrera Eh, no es posible seguirle el camino legal, entre comillas Porque él es demasiado veloz De hecho, es imposible Aunque lo intentes Por más que lo intentes, no lo vas a lograr Entonces tienes que agarrar ese atajo sí o sí Y ahí está Se vuelve súper fácil esto ¿Cómo? Seguro que has hecho trampa Todavía no has ganado Nos veremos en la tercera prueba Ok ¿Corte malo? ¡Oh, sí! ¿Qué pedo con esos cortes tan random, güey? Ok, evidentemente la próxima prueba es con Kazooie La primera fue con Banjo y Kazooie La segunda fue con Banjo Y ahora es con Kazooie Eh, antes de dejar a Banjo ¿Y mi criatura que dejé estacionada? Ah, me robaron Bueno, tendré que usar el transporte público Ok, no Ah, ahí estás, maldito imbécil Ok, a ver ¿Había otra cosa que podía hacer con Banjo solo? Sí Manitos, los veo del lado donde estaba la choza de Mumbo de color azul No, mentiras No los veo ahí Mentiras Era justo aquí lo que quería Según yo Y... Sí, es aquí, perfecto A ver, manitos Aquí tenemos que venir varias veces Bueno, en realidad solo dos Uno para un minijuego Y otro para conseguir algo que solo Banjo puede conseguir solo Ok, estamos dentro de un contenedor El interior del contenedor Y como pueden ver aquí hay un switch de los huevos de Kazooie de los androides Pero pues no lo podemos presionar porque no tenemos a Kazooie Pero lo que sí puedo hacer es trepar por esta... Por este popote Y ahí hay un Jinjo Así que ven conmigo, amigo Ok, si alguien pudiera deshacerse de esos gérmenes Ok, bueno ¡La familia de los Jinjo! Oh, ya lo completamos todo, ¿en serio? Uy Ya tenemos 80 Jiggies Nada mal Ahora sí que sí que me voy a regresar a donde estaba Kazooie Oh, todavía tengo algo que hacer con Banjo Sí, sí hay otra cosa que tengo que hacer con Banjo Ok, creo que era por acá A ver, aquí hay una subida Lo que necesito es una planta que me transporte a un castillo Vamos a ver si es este Y... Ah, aquí está, efectivamente, aquí es Justo en la zona donde estaba la choza de Mumbo Perfecto Entonces... No, 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 no Quiero dar raite Quiero que te ocultes en tu mochila y está perfecto Y aquí tenemos una Jiggy así de sencillísima La Jiggy más sin chiste de todo Banjo-Tui, sinceramente Y bueno, según yo, creo que eso es todo lo que quería hacer con Banjo Nada más con Banjo No Hay otra cosa que también quiero hacer Quiero recordar de dónde tengo que ir Y era también en la choza de Mumbo azul O sea, no en el interior Pero... En el pasillo donde estaba hace ratito Ok, aquí tengan mucho cuidado porque hay un Zuba Que los va a tratar de tumbar Uy, carnalito Espérate, aguanta, 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 aguanta Sí, esto lo va a perseguir por todo el camino Y va a tratar de tumbarlos Y una vez que... Uy Ok, si hubiese wey, me hubiese golpeado de lado Sí muero, eh Ok, voy a descansar un ratito, aguántame Y ahora sí, vamos a darle raite a esta cosa O que ella nos dé raite, no sé Ok, perdón Y ahí te quedas, no te muevas de ahí Ok, ahora básicamente tenemos que subir este apartado Para llegar a otra plataforma Que en la cima contiene un queso enorme A huevo Me pregunto cuánto costará un queso así en el tianguis Ok, este lugar es re apestoso Por lo tanto Banjo se está ahogando Así que hay que hacer esto por lo menos más calmado Porque tenemos que hacer plataformeo Y la verdad la perspectiva aquí es un poquito engañosa Más que nada porque como esta cosa se mueve Pues es difícil... Eh... Como que tratar de percibir si estoy bien posicionado o no Así que, ok, de momento voy bien De momento voy bien Me falta solamente una plataforma Y ese Jinjo sí es un Jinjo real Si mal no recuerdo Uy, casi me caigo Ok, ¿y es un Jinjo real o no? Es un Jinjo real, perfecto Ok, perfecto Nice Ok Nos falta solamente un Jinjo azul Nada mal Y ahora si nosotros le damos simplemente la vuelta al queso Entramos a esta habitación del queso Ahí tenemos una Jiggy Perfecto Y yo creo que lo laborioso de este... De esta Jiggy es simplemente llegar hasta aquí La neta tuve que hacer práctica antes de hacer esto Me encanta que Banjo está tosiendo como si estuviera diciendo Bestia, wey, no puedo respirar, wey La bestia, wey, bien feo Ok, los veo en el interior de la montaña Ahora sí para ir por Kazui Ok, ¿saben qué, venitos? Mejor le voy a dejar hasta aquí Porque me acabo de dar cuenta que llevo 30 minutos grabando No sé cuánto lleve en edición Pero bueno, venitos A la madre Estoy muy dañado ¿Saben qué? Pero bueno, venitos Hasta aquí lo vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Serían entretenidos Si fue así, ayúdenme con una manita arriba Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal Por favor, suscríbanse Que si hayan más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente, un vídeo misterioso Y bonitos Para el próximo episodio de Banjo Tui Vamos a estar aquí en la cima Porque Aquí ¡No! Como decía En esta parte hay unos Turbo Trainers O zapatitos para correr O Los Tenis para Echarte una correteada No sé Cómo le digo Porque los vamos a ocupar Para el próximo episodio Así que bonitos Muchas gracias por ver Y nos vemos a la próxima Cuídense mucho que ya los quiero ¡Adiós! I believe I can fly ¡Adiós! 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 ¡Adiós!